La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, chrissy! ¡Lap, clap, 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 clap ¡Lapé, hermosa! ¡Lapé, hermosa! ¡Lapé, hermosa! ¡Lapé! 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 ¡Sinete a practice, mamá! ¡Suscríbete! 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 Oh, yeah. Let's get it on. I've been so many places In my life and time ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Yeah Where Oh 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 Jesus Love me This I know Yes, he does And he loved you too Believe me He loves you Yeah No matter what you've been No matter what you've done No matter The color you've seen or your age You're a legend He loves you He loves you I love you I'm so glad I know he loves me Cause I can go To the Lord I love him I love him I love him I'm not a shame I'm a god for the world I love him I love him I love him Yeah He's so good to me He'd be good to you I love him With your hand if you know what I mean I love him I love him He's so good to me I love you I love you Thank you, Lord Thank you, Lord Thank you, Lord Thank you, Lord Thank you Thank you Thank you Thank you ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!